Yo creo que el feminismo es absolutamente compatible con el ejercicio de la profesión, porque no es otra cosa que la defensa de los derechos humanos, en este caso de los derechos de las mujeres, que siguen siendo pisoteados en tantas ocasiones, yo creo que el periodismo tiene una función clarísima de defensa de la sociedad y los derechos humanos. En ese concepto de feminismo impregnando la labor periodística no tengo ninguna duda. No soy militante feminista, no soy militante de nada, lo que no quiere decir que no tenga convicciones vinculadas a la obligación de manejarnos de un modo igualitario, en términos de género y en cualquier otro plano de la existencia. Bueno, según mi postura, sí. Yo pienso que es sumamente necesario hacerlo, porque es desde ahí donde podemos empezar a comunicar y a contar nuestras historias, qué es lo que vivimos en los diferentes espacios. No solo en las redacciones, no solo en los medios, sino realmente lo que acontece en nuestra vida, lo que tenemos naturalizado como que está bien, realmente no lo está. Realmente hay un periodismo feminista en América Latina que está haciendo una revolución, que es pionero, que estamos haciendo en Argentina, impusimos la palabra femicidio, y como mostraba en el taller del Festival Gabo, todavía en Francia se dice crimen pasional, que es una manera de estigmatizar a las mujeres y de romantizar la violencia. Entonces creo que hay que entender que hay una vanguardia intelectual en América Latina de mujeres, periodistas, feministas, que hay que revalorizarlas y re-gererquizarlas. Yo creo que en general el activismo asume modos que casi como ontológicamente se vuelven más irreflexivos en algunos casos, pero no en todos, o por lo menos encierra el riesgo de la pérdida de la mirada crítica, que es algo que dijo Gabriel Abiner cuando estábamos recién en el panel. En tanto no se pierde una mirada crítica, creo que puede funcionar, pero creo que ese es un riesgo alto. Otra cosa es la militancia y el activismo, porque militancias y activismos hay muchos, son muy diferentes, y por supuesto que hay periodistas, militantes y activistas que hacen muy bien su trabajo, pero hay una función crítica, que yo creo que es un valor superior del periodismo, que si eso queda nublado por la militancia, por la observancia de un movimiento, de algunas reglas, sí que puede alterar una función básica, y es que lo que tú le vas a contar a tu audiencia, a tus lectores, es algo que está contrastado, chequeado y que no está contaminado exclusivamente con tus ideas. Bueno, yo soy argentina, así que lo que más me conmueve en este último tiempo es la lucha por el aborto seguro, legal y gratuito, que no estamos todavía logrando, pero lo que más me conmueve es que ha salido del clóset. Muchas historias de mujeres y de personas gestantes, porque no nos olvidemos que no son solo las mujeres las que abortan, han empezado a salir a la luz, a contar sus experiencias, y eso es sumamente sanador para las sociedades. Bueno, el periodismo es consustancial al feminismo, el feminismo necesita hacerse oír para seguir ganando peso y músculo. Ahora la red internet y las redes sociales ha hecho que los periodistas hayamos perdido un poco de nuestra capacidad de ser interlocutores entre el poder y la sociedad, pero eso no significa que dejemos de hacer nuestro trabajo. Y naturalmente que el movimiento feminista necesita, por una parte, que las periodistas contemos lo que está ocurriendo allí, los debates, porque hay situaciones nuevas cada día que merecen un debate sobre cuál debe ser el enfoque feminista, y desde luego los movimientos necesitan también contar con la complicidad de los periodistas, sin ninguna duda. Bueno, claramente lo de Argentina, la marcha verde de las mujeres para defender el derecho a un aborto seguro, libre y gratuito, ha sido realmente emocionante. Yo estoy convencida que esta batalla la han perdido, pero más pronto que antes la ganarán. Pero yo vengo de un país, España, en el que ha vivido una revolución feminista, empujada sobre todo por las más jóvenes, que ha sido emocionante y transformadora.